Hace tanto tiempo que no te sentía, que pensaba que te había olvidado y resulta que sin querer me mentía. Pero ahora sé que necesito amar. Dime, ¿dónde te puedo encontrar? Ya sé, solamente tengo que cerrar los ojos, respirar profundo, tumbarme en la cama y soñar con el día en que tus labios pueda besar. Pero siempre es lo mismo. Sueños, malditos sueños. Dime que existes, que eres de verdad, que no eres una utopía, que nos podremos amar. Dímelo. Solo así dejaré de llorar y de sentir lo que ahora siento, soledad.